El gran complejo fluvial de Bangkok, Heaven on Earth. ¡Vamos a luchar por nuestra tierra! ¡Saldremos de este sitio con los pies por delante! Fuego. La Fundación Rwampalunjai toma la triste decisión de suspenderlo indefinidamente. Cinco. Cuatro. ¡Llévatela! Conmigo. ¿Cuándo corra? Corre hacia el otro lado. ¿Me oyes? ¡Corre! ¡Vamos a oírles! Bienvenidos a mi mundo. ¿Por qué te obsesiona ser un héroe? ¡Dime! ¡Estamos aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! Cuando la encontremos, la sacaré de aquí. ¿No tienes miedo? Claro, también trato de sobrevivir. Pero si puedo salvar a otros. ¡Sorpresa! ¡Vamos! Mátanos si quieres. Pero devuélvesela a su padre. ¡Es la niña! ¡Deprisa, corre! Ojalá mi madre y mi padre me hubiesen querido tanto. ¡Ende está! ¡Un beso! Gracias por ver el video.